¿Qué te ha dado esa mujer? ¿Qué te tiene tan increíble que si tu amigo, querido amigo, yo no sé lo que me ha dado? Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo, querido amigo, este amor no puede ser. Si el propósito lo hiciera de dejarla, mi destino es comprenderla y no olvidarla. Cada que la veo venir, se agacha y se va de lado, querido amigo, querido amigo, más valido mejor que morir. No llore amigo. Hace cuatro o cinco días que no la miro. Que no la miro, que no la miro, sentadita en su ventana. Si no la miraste hoy, ahí la mirarás mañana, querido amigo, querido amigo, más valido mejor morir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!